Hola, les saluda su amigo Yavin, musiconferencista, y es una mañana de febrero 2021, voy a buscar leña a recolectar de los árboles que caen sus ramas para hacer un desayuno. ¡Vamos, chavito! ¡Ven, chavito! Les invito a que visiten el canal de Yavin, van a encontrar videos desde cómo plantar, sembrar, poner una llanta, hacer pasteles, conferencias. ¡Vamos, chavito! Ese es el famoso chavito que sale en mi video que hicimos hace unos días, estamos juntando leña, aquí alguna vez hicimos una milpa en toda esta parte, luego van a ver el video, más después, estamos en proyecto. Vamos a buscar leña, suscríbanse al canal, si quieren algún saludo, avísenme, escríbanme. Seguimos acarriando leña de los árboles caídos, y mando saludos enormemente a la madre Elvira, allá en California, que siempre ve los videos, a Vanessa, a Bolainas, allá en Tabasco. Saludo a la huertita de Guille, en Asilas Canarias, a las enfermeras que ven los videos allá en Argentina, en Venezuela, en Colombia. Saludo mega especial a Carmen, allá en Colombia, a la enfermera, a las enfermeras de Cuba, de La Habana, a mi amigo enfermero de El Salvador, a los enfermeros y enfermeras de México. Si usted quiere algún saludo, escríbanme al canal, cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.